Exigir amnistía me parece que está fuera de lugar y es un elemento de tensión. Y en cuanto al acercamiento, el acercamiento es posible legalmente y es necesario y hay que hacerlo ya sin esperar a ninguna otra cuestión. Lo digo claramente, a mí me gustaría que el Tribunal Supremo fallara en favor de la libertad del señor Otegi. Su información y sus reflexiones a la dirección del Partido Socialista de Euskadi no han sido tenidas suficientemente en cuenta y eso le ha producido a él un gran malestar. Yo creo que él no quería significarse, pues evidentemente cumplió su programa de viajes y estuvo con los empresarios y con el área económica del gobierno en Estados Unidos, digamos que abriendo mercados. El Partido Socialista quizá no se ha sabido situar adecuadamente ante los acontecimientos históricos que venían y que llegaron. Algunos nos hemos sentido muy incómodos en ese pacto con el Partido Popular que dicen que ha obedecido a unas circunstancias históricas extraordinarias y creo que sería bueno para este país que las aguas volvieran a su cauce y que el Partido Socialista de Euskadi y el PNV tuvieran una relación de colaboración mucho más fluida. Recibí la patada fue en los últimos cuatro años con un gobierno transversal con aralar y alternativa. Es curioso. Y ya no estoy viviendo de sobresalto en sobresalto como cuando tenía la responsabilidad de la alcaldía. La verdad es que en una semana asumí perfectamente el hecho de que ya era un ciudadano más.